Y el montaje en las localidades donde se realizarán las actividades en el marco de la transmisión de mando avanza. Tuvimos acceso al Teatro Nacional donde se instala la logística para el escenario más importante, el cambio de mando. Esta es la gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional. La disposición del escenario y la acústica serán nuevamente el recinto para la investidura presidencial luego de que hace cuatro años la toma de posición fuera en el tomo de la zona 13. Tuvimos acceso al montaje y a la logística del acto de Estado a cargo de la Cancillería y de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Hemos trabajado arduamente con una comisión de investidura y teatro para las mejoras. Hemos trabajado con las autoridades del Ministerio de Cultura. Ya hemos hecho el montaje de los distintos eventos. A la ceremonia de transmisión de mando presidencial la asistirán los presidentes de El Salvador, Honduras, Costa Rica, México y República Dominicana. Ecuador, el señor primer ministro de Belice, el rey Juan Carlos de España. Asimismo tenemos también la confirmación de algunos vicepresidentes como el señor vicepresidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Nicaragua, el vicepresidente de Cuba. Como protocolo del acto, la logística de la Cancillería se rige en la ley de ceremonial diplomático. En la parte central están todos los invitados internacionales en orden de precedencia. Desde el primero que confirma que son los jefes de Estado y de gobierno, los cancilleres y así sucesivamente. La platea derecha, aquí se ubica el gobierno saliente, el gabinete saliente, medios de comunicación, directores de medios. Al lado de la platea izquierda se ubica el gabinete entrante y a la Corte de Constitucionalidad, Organismo Judicial y Tribunal Supremo Electoral. El evento tendrá varias sedes. El miércoles iniciará con el saludo de despedida del gobierno de transición. Continúa el jueves con la elección de la Junta Directiva del Congreso. Por la tarde, la sesión solemne de investidura presidencial en el Teatro Nacional sigue la misa del Tedeuma en la Catedral Metropolitana y continúa en el Palacio Nacional con la presentación de los 14 ministros de Estado. El costo de la transición de mando superará los 2 millones de quetzales. Lo más costoso será la seguridad para los jefes o representantes de los países visitantes. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Rafael Lová.